La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, NTE, convocó al Magisterio a desconocer a los líderes estatales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, NTE, y a organizar en cada sección estatal elecciones democráticas. Los profesores de la Coordinadora desconocen al presidente vitalicio del SINTEI, por tanto, todos y cada uno de los actos que realice quien detente este ilegítimo cargo, y llamaron al Magisterio Nacional a que desconozca las dirigencias seccionales impuestas por el manejo centralista y corrupto de Juan Díaz y el heredado por Elba Ester Gordillo, para que, en pleno uso de los derechos sindicales, cada sección magisterial organice asambleas desde las delegaciones y centros de trabajo, para la toma de decisiones y elección de representantes, a fin de que logren colocar representaciones sindicales seccionales democráticas y de auténtico perfil sindicalista, acordaron en una reunión política nacional, en la sede de la sección 9 de la NTEI, en la Ciudad de México. Los acomodos cupulares del SINTEI no representan, en modo alguno, un proceso de democratización de nuestro sindicato ni garantizan que se ejercerá libertad sindical en los procesos de elección de dirigentes y representantes sindicales. Es una serie de actos entreespurios, para no perder prebendas y situarse en diferentes lugares, para continuar con los mismos manejos clientelares que tanto han dañado al magisterio del país. Ante la transición política, la NTEI manifestó que se mantendrá firme en sus objetivos, abrogar la falsa reforma educativa, poner en libertad a los presos políticos, y reintegrar los derechos laborales que les fueron arrebatados, a los maestros que se opusieron a la falsa reforma y su evaluación para el despido. Por otra parte, el dirigente de la NTEI en Colima, refugió la Guesoto, se pronunció por un voto universal para elegir a la dirigencia nacional del SINTEI. Están proponiendo a Elvester Gordillo y sus aliados, Maestro por México, que sea el voto secreto y directo, que lo tenemos desde 1993. Nosotros, los maestros democráticos, además de que sea secreto y directo, estamos pidiendo una reforma a los estatutos para que sea a través del voto universal, expresó. La propuesta de la NTEI consiste en que 1.700.000 maestros del país voten por los dirigentes de todas las estructuras. Es algo que se nos ha negado, y actualmente lo están promoviendo los maestros gordillistas, pero lo único que están pretendiendo es ganar tiempo para que cuando Gordillo, supuestamente regrese, chueca o torcida jurídicamente a la dirigencia nacional, se ganen tiempo los maestros, y tener en charola de plata todas las secciones, dijo Olague Soto. En conferencia, Rafael Ramos, de Maestros Comprometidos con México en Aguascalientes, pidieron al dirigente nacional del SINTE, Alfonso Cepeda, a convocar en los tiempos que marca el estatuto elegir a la nueva dirigencia del sindicato. Maestros por México reconoce a la maestra Elvester Gordillo su liderazgo, su capacidad de convocatoria y si ella estuviera en condiciones de poder participar para esta elección, con gusto Maestros por México lo aprobaríamos, dijo Ramos. NTEI prepara un juicio político el próximo lunes 26 de noviembre a las 12 horas en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, la GNT realizará un juicio político popular de manera simbólica por represores y asesinos a 12 personajes de la política, mexicana, Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño, Miguel Ángel Osorio Chong, Otto Granados, Emilio Choaifet, Juan Díaz de la Torre, Elvester Gordillo, Claudio X. González, Manuel Velasco, Salvador Cienfuegos, Jesús Murillo Caram, Tomás Cerón, Iñaki Cabrera Blanco y Ángel Eladio Aguirre Rivero. Este viernes, integrantes de la GNT entregaron en Los Pinos, además de dependencias federales, citaciones simbólicas para el juicio político. México Juan Díaz de la Torre se va, pero deja listo el banco del Sintepolítica GNT en alerta máxima ante posible retorno. Música Música